Si me quieres como yo te quiero, ya no me desprecies Si me amas como me dijiste, no seas tan cruel Abandonas cuando más te quiero, sin decirme nada Mejor ven y quítame la vida de una sola vez Quererte como yo te quiero, he sufrido mucho ¿Imaginas lo que he llorado nomás por tu amor? Quiero escuchar de tu linda boquita que me amara siempre Y que nunca dejaras que salga de tu corazón Sin tu amor me has quitado la vida Poco a poco yo me estoy muriendo de tanto sufrir Quiero ver que algún día regreses conmigo chiquilla Quiero verte tan solo un momento antes de morir Quiero verte tan solo un momento antes de morir Sin tu amor me has quitado la vida Sin tu amor me has quitado la vida Poco a poco yo me estoy muriendo de tanto sufrir Poco a poco yo me estoy muriendo de tanto sufrir Quiero ver que algún día regreses conmigo chiquilla Quiero verte tan solo un momento antes de morir Sin tu amor me has quitado la vida Sin tu amor me has quitado la vida